oye yo voy para allá le estoy diciendo, pero yo sé que tengo que llevar el bulto pero díganme ustedes no me pongan rápido porque si me ponen rápido que yo voy a hacer, llévenme suave yo no sé que ya está pariendo pero que ya yo voy para allá, si está bien pues está bien esta gente estoy poniendo unos rápidos dios mío, dios mío, papá dios que fue lo que yo hice, mira ve, de hey bulto tú no ves lo que es la desesperación, yo estoy desesperado, papá dios mira, dame un milagro porque yo tengo que llevar ese bulto, esa mujer, dame un milagro, lo que sea señor, pero yo necesito esa llave cuando sea, dios mío, que mi papá me manda un teléfono, dios mío, mándame este milagro y uno es tan pobre, tiene un teléfono, tiene un teléfono, todas las amigas mías tienen un teléfono, menos ay dios, considera ese milagro, dios mío mierda loco, yo lo que quiero es cubar y todo el loco, yo no sé lo que voy a hacer, papá dios, una chida por favor ¿qué es esto? ¿qué yo hago aquí abajo? John John ¿quién es? ¿quién es? soy yo, tú ¿quién es? soy yo ¿quién? soy yo, dios, yo te mandé aquí porque tú vas a ser el elegido ¿y por qué yo? porque tú fuiste el que yo cogí ya, no me hagas más preguntas ¿y qué yo tengo que hacer aquí abajo? mira, te voy a explicar este barrio ahora mismo se encuentra que está teniendo muchos problemas, me está dando mucha vaina este barrio entonces yo decidí mandarte, tú vas a ser el angelito pero tú tienes que mandar a Julito no, este Julito estaba durmiendo, se acostó jugando en su barrio anoche ah, pues está bien, ¿y qué yo tengo que hacer? mira tú, te vas a resolver de todo su milagro ¿de cuál milagro? todo lo que ellos necesitan a su problema para que me dejen tranquilo ¿tú se lo vas a hacer, oíste? está bien ¿cuánto contigo? yo puedo hacer lo que yo pueda ok que milagro es déjame, déjame decir así mierda, es lo que yo lo que estoy descomputado y puedo dejar un componente de los míos a ver si uno hace una vuelta en verdad y una vuelta en a por ahí, un billy no sé porque estoy descomputada, descomputada Quiカメ Now, Dios mío tú tenías que mandarme el poder de volar que sí ahí hay donde volar yo quiero yo kyk di, lo que yo tengo en esa vuelta y lo que yo le tenía en esa vuelta loco pues es que un componente de lo mío en verdad porque mira, yo estoy a ver si me quiere gitu ya pone unurersนน a chиниrión Mierda, Dios mío, no sé, porque mira, yo estoy desbaratado y pico. Mierda, Dios mío, pero yo sentí como una vaina, fue como yo sentí como un milagro, no sé, algo así, como una revelación. Mierda, yo no voy para la calle, no, hoy no, yo no voy para el foguera, no, vamos a quedar aquí tranquilo, en verdad. Mierda, loco, déjame ver, loco, si el componente es mío, está allá. Mierda, mío, es que lo que es, psicópata, más. Pensando por usted, está ahorita, es que lo que hizo es real usted por aquí, ¿qué usted hace por aquí? No, atrás de una misión, está dispuesto para salir para la calle, voy para el país del país. No, manito, en verdad, mira, yo no voy para la calle, en verdad, porque yo tuve una revelación, como que Dios me tocó así, no pienso coger para la calle. No, 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 no. ¿Te tocó, Dios? Sí, manito, no coger para la calle, en verdad, mira. Yo no necesito pagar el peso, no. No, no, yo no voy para la calle, en verdad. Necesito comprar un flow, tú nomás estás viendo como es. Mira, vamos al buscar de Dios y a la iglesia, el vaso y de esa delincuencia. Nada, dado, déjame frenar y andar con la calle, ¿verdad? Llévate de mí, después te lo cojiste, y yo sé que yo te toque y te me cuide, oíste. Yo sé que tú eres un muchacho bueno, en verdad, oíste. Mierda, loco, ese tipo fue tapado. Pueblo, no es lo mismo, para Dios. a algo conmigo porque ves como esa era mujer que me tenía rápido por eso fue que yo deje la llave adentro y como le llevo el bulto ahora tu santísimo ayúdame a conseguir esa llave por favor déjame conseguirse la llave esta es la llave y este es el bulto fuerte ahí dijo déjame, déjame otra vez yo tengo que conseguir esa llave pero como entro y una piedra lo que yo voy a buscar ahí es para un pey candado, yo los rompo yo el candado y yo te que, yo no saqué el bulto diosito, tu me hiciste el milagro fue bueno, pero estaba raro si ah che dios mio, uno no sale de una yo no se, ahora a la hija mía se le pierde el celular entonces yo rompeme la cabeza digo yo que no tengo cuarto que yo voy a hacer ahora para comprar eso de la hija dame un milagro, me salva Jesucristo, ayúdame que yo voy a hacer ahora y esto dios, bájame los dientes ah pues mire ese señor Ricardo con su vida que yo voy a hacer dios oye abuelo yo le voy a regalar este teléfono no tengo cuarto dios como compro tu celular dios como lo compro no se que hacer dios 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 que yo voy a hacer ahora sin cuarto y sin nada oh ve aca ve aca esta raro esto y como por eso se lo a la hija mmm ve aca dios mio el diache pero verdad que se puede creer dios mira el milagro porque eso apareció ahí ay dios mio iphone 14 pa mi hija gracias papá dios se lo voy a llevar va a estar contenta el iphone 14 ay dios mio gracias papá dios te quiero papi nunca tiene cuarto para comprarme un teléfono ay dios mio es un milagro señor jesús niña oye mira lo que te traigo el iphone 14 fui y te lo compre oye hice un trabajo me lo gané ay papi por su milagro y te le puse un forro nuevo pa que tu te contenta mija oíste oye pero tienes que cuidarlo porque yo hice un trabajo muy dificil oíste y ya tu sabes y bonito que esta papi gracias ya tu sabes que me cuidas gracias papi tu fue un milagro de dios que me ayudó es un milagro de dios y te lo compre yo le quería a uno ya tu sabes mija te me cuidas gracias papi esta bien contenta mija claro estoy contenta tu fue un milagro de dios yo me a chatear para acá arriba ahora con el teléfono mio yo me a chatear para acá ya súbame ya ve yo estoy mira yo estoy sudando pues dime mírame ya hiciste todo lo que te pedí claro tu eres que lo ve todo tu debes de saber si pero estos son dos barnitos para tu cansarte ya di que porque yo he hecho mucho ya súbame por hoy mañana yo sigo mañana tu vas a seguir si porque me esta gustando esto ayudar a los que tienen problemas es verdad claro ah pues yo te voy a subir pero ya tu sabes mañana tienes que seguir esta bien